Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás Quien no teme perder solo puede ganar, aprender a decir Atreverse a callar Un libro, un concierto, bueno y ya puesto es un buen libro, un buen concepto La música, la literatura, el arte, la cultura en general ¿Qué papel tienen a día de hoy en nuestra sociedad? ¿Será cosa mía o ustedes comparten quizá lo que yo estoy comprobando un día sí y otro también? Que hay una violencia, un tono irascible en casi todas las acciones que hacemos No se permite el error, el que otra persona tenga otra opinión Vamos a hablar de todo ello y el papel que debe, pienso, ocupar la cultura como contrapeso a toda esta sin razón Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón, protege tu salud Divecol Forte, de Mundo Natural Vamos a conocer ya a los invitados que nos van a acompañar durante este programa Presentamos a Carlos González Teijón, es abogado, fijo, prácticamente, bienvenido Carlos Bien hallada, bien hallados a mis compañeros Notas, ese tono irascible de tensión Lo hay, lo hay, y tenemos que luchar desde aquí en lo que podamos colaborar para rebajarlo Y explicando quizás por qué es y qué sucede, yo creo que podemos ayudar a intentar bajarlo Estoy pensando que te he presentado como abogado, te puedo presentar de tantas maneras ¿Quizá hoy sería más adecuado como escritor? Como escritor, sí, como pensador, que me gusta yo, he tenido que escribir para explicar los pensamientos Yo si tuviera que definirme yo solo, yo me definiría como pensador Si algo me ha encantado es, desde los 14 años, pensar, leer, para también aprender a pensar ¿Y bien pensar o mal pensar? Pensar, cuando tú piensas las cosas, pues terminas conociéndolas mejor Sabes cómo funciona el vaso y el agua y por lo tanto no la tiras por el suelo Bien, está con nosotros Susana Cañil, también otra fija en el programa Ella es escritora y experta en moda, Susana, bienvenida Bien hallada igualmente Tres libros Tres libros ya, sí, y espero que no se quede solamente en esa cifra Haciendo además un juego con tu apellido, Cañil, Cañilismos Sí ¿El último en qué editorial está publicado? Los dos últimos en Editorial Eride, con nuestro amigo Ángel Jiménez, que también le conocéis Y bueno, pues muy contenta ¿Y notas ese tono de crispación que hay a nuestro alrededor? Sí, absolutamente, ya vas en el ámbito más cercano Antes fuera de micro lo comentábamos, que simplemente en Twitter, por ejemplo Es una red social que incita mucho al odio Que es que das los buenos días y como a alguien le parezca que ese día no es bueno Ya te lo está diciendo Sí, me pasa alguna vez que dices buenos días, dices, será para usted Claro Y dices, no, si lo que estoy es diciéndole que buenos días, estoy haciendo un deseo, ¿no? De que sea buen día para todos Sí, 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 exactamente Y además tú, ¿cómo saludas? Que siempre saludas con un cañilismo Que son frases que invitan a pensar, a reflexionar Intento no molestar mucho, pero siempre hay gente que se siente por lo que sea ofendida Sí, bueno, y tenemos chico nuevo en la oficina, no se llama Farala, pero es divino Es Julio Martínez, el director artístico de Las noches del botánico, bienvenido Encantado de estar aquí con vosotros ¿Qué son las noches del botánico? Universidad Complutense de Madrid Las noches del botánico pues es una forma de atacar el verano desde el goce, desde las ganas de disfrutar Y nada, y de intentar ver que la vida tiene otros matices, tiene otros colores Botánico de la Complutense, pero ¿lleváis cuántas ediciones Julio? Bueno, llevamos ahora mismo, esta es la cuarta edición Realmente pues hemos de decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que la gente se vaya contenta Entonces cuando dicen esto de irascibilidad El problema es que ahora mismo se cuantifica de una manera muy errónea Porque si tú todas las noches te vienen 3.500 personas y al final hay dos que tienen un problema Y que además lo quieren manifestar, no puedes hacer nada A mí lo único que me inquieta es pensar cómo alguien que va a un sitio a disfrutar De pronto algo pasa que le cambia el chip y está dispuesto a pasar un mal día Es algo que uno no sabe por qué pasa, pero pasa Y lo lamentable, que no es que a esta gente le pase, porque le puede pasar a cualquiera Puede pasar a mí mismo, ¿no? Lo lamentable es que solo los que tienen ese tipo de opinión De situaciones determinadas que les está yendo mal Son los que se pronuncian generalmente a través de internet Bueno, yo creo que es algo que rápidamente Yo creo que todos acabaremos dándonos cuenta que es algo que no tiene tanta importancia Porque hablando y hacer otro comentario sobre la irascibilidad Yo cuando me examiné de conducir, fíjate, ahora 40 años Lo primero que hago nada más sentarme al lado del que me va a conducir es Día maravilloso, espléndido, buenos días, ¿no? Y dije, ¿y usted por qué me dice que son buenos días? Bueno, se fastidió de salida, o sea... Que estaba suspendido, ¿no? Se me suspendió, yo tuve que aprobar a la segunda Como iba a aprobar, si lo primero que le digo a ese hombre Me da un zasque, zasque, zasque Me está intentando comprar usted o algo, ¿no? Te deja ahí movilizado para todo el examen No sé si me explico bien Sí, sí, porque va uno con unos nervios Bueno, en total, que todo puede pasar en todo tiempo y en todo momento Pero efectivamente, ahora mismo, esa sensación de bronca Pues parece que, no creo que sea tanta Pero sí afecta Afecta en el sentido que acaba siendo permeable Y todo el mundo se irrita por cualquier tontería Sí, pero si es cierto en ese porcentaje que dices Que por eso, fíjate si coincidió Que la cadena se llama Déjate de historias Porque es que hay muchas cosas que funcionan Las actividades a las que os dedicáis vosotros Que van bien, que procuran felicidad, estabilidad Que la cabeza nos fluya de otra manera Pero somos tendentes al problema, ¿no? A fijar también, a focalizar, a hacerle más grande Y lo que funciona, pues no lo destacamos Y en eso tenemos mucha culpa en los medios de comunicación Bueno, yo creo que es un mal endémico en nuestro país El juzgar, no el prejuicio Pero bueno, yo creo que tenemos que madurar todos Como sociedad, a todos los niveles El otro día escuché a alguien a probar de la política Para respuestas estas contundentes Pues dices, claro, a veces tiene razón Esta respuesta que dice Si no llegan a ponerse de acuerdo en un gobierno Me hizo gracia porque nunca nadie me ha dicho algo similar Dice, ¿qué son? ¿350 diputados no se han puesto de acuerdo? Bueno, esos 350 que den paso a otros 350 Porque han sido incapaces Y la verdad, eso está coherente Sí, sí ¿No? Si no hacemos nada Pues seguir como seguimos Y que cada uno tenga la ocurrencia que quiera tener Porque ahora mismo estamos de ocurrencias Que es lo que más sembrados estamos en este Lo digo porque todos tenemos WhatsApp Y a todos nos llega una ocurrencia tras hora Muchas no muy buenas, pero otras buenas Quiero decir que menos mal que mantenemos el sentido del humor Sí, pero desde luego que en todas las empresas Sean públicas o privadas Lo que se nos exige y se nos pide es productividad Entonces si no se es productivo vienen otros Así que, bueno, pues no porque no seamos productivos Sino porque siempre empezamos con Santiago Alonso Vamos a darle paso Él es autor teatral, poeta, director también de teatro Y comenzamos todos los programas escuchándole recitar El corazón se encoge como un cachorro golpeado por el frío El silencio invade la música del vacío Y de nuevo el recuerdo regresa a mi retina Burlón y oportunista cuando más te necesito La distancia y el tiempo jamás lo han conseguido Y mira que juré olvidarte aquel abril perdido Hoy de nuevo, tal vez será el invierno Has surgido de mis miedos escondido Asomando tu latir en mi suspiro Y dejando este aroma de pecado Que impregna de tu olor mi verso dolorido Vete ya por siempre y no regreses Luciérnaga, mirada, flor de espinas Vete ya por siempre fugitiva Y déjame vivir de nuevas ilusiones Otra vida Vengo a hacerles una recomendación Para disfrutar de la auténtica comida asturiana En Madrid no duden en ir a Restaurante Ferreiro Allí encontrarán desde los platos de cuchara Más tradicionales asturianos como una buena fábada Pero entre ellos también les podemos recomendar las verdinas No se pueden perder sus pescados, carnes, etc. En definitiva, que podrán degustar Una amplia variedad de platos con las mejores materias primas Por supuesto, no se pueden perder tampoco sus postres caseros Como el arroz con leche al estilo asturiano Además, los celíacos tienen su propia carta Con platos muy variados e igual de sabrosos Restaurante Ferreiro La auténtica cocina asturiana en Madrid Pueden encontrarlo en la calle Aviador Zorita número 32 Y el teléfono de reservas es el 91 553 93 42 Les repito, 91 553 93 42 Vamos a comenzar hablando con Julio Martí Que es el director artístico de las Noches del Botánico Para conocer un poco esta iniciativa O para recordar buenos momentos Que posiblemente alguno de ustedes hayan pasado En esas instalaciones estupendas del Jardín Botánico Que tienen ese entorno privilegiado Y una cercanía con el artista muy especial Me acompañan también Susana Cañil Escritora y el pensador Carlos González Teijón Que por supuesto pueden intervenir Comentar, aplaudir a nuestro invitado O preguntarle ¿Cómo surgen las Noches del Botánico? Las Noches del Botánico surgen En el momento en el que De una forma o de otra La ciudad de Madrid en el verano Porque todavía no había ni siquiera Este otro tan famoso que se llamara Madcool Había dejado de hacer actividad al aire libre Es decir, por unas circunstancias u otras Llevábamos ya dos años Los que nos gusta hacer conciertos En el Circo Price Que es un magnífico sitio Pero no creo que sea Para una ciudad como Madrid Lo adecuado para el verano Y la Universidad Complutense Pues a través de gente que conozco Estaba interesada en retomar Un pequeño ciclo de jazz Que hacían que se mueva Complutense Yo en realidad estoy muy cercano Al mundo del jazz Como de todo tipo de géneros Pero particularmente Pues pensaron en mí Y en las visitas allí De todos los espacios de la Complutense Primero me enseñaron un sitio En el Museo del Traje Había ahí una ladera muy bonita Y yo digo, sí, pero aquí no cabe nadie ¿Qué quieres que hagamos? Etcétera, etcétera En sitios más grandes Donde hacen un festival Un poco más multitudinario Que se llama Decode Sí Era enorme Y finalmente Pues nada, paseando Entramos en el jardín Y dije Hay un jardín botánico En la Complutense Que no todo el mundo lo sabe Y en el jardín Yo lo único que puedo decir Es que en el momento que lo vi Dije Yo creo que esto puede ser Un sitio especial Y no solo creo que sea especial Yo llevo Yo llevo dedicado a la música 40 años Y he viajado Vamos, he cruzado Lo que se dice el charco Porque lo cuento Pues estaré casi en las 200 veces Es decir, que conozco muy bien El mundo del entretenimiento Yo creo que no he visto muchos Más bonitos que lo que nosotros hacemos Aquí en Madrid En el jardín botánico Y desde luego no creo que mejor público Y tenemos un público absolutamente sensacional Que está muy conectado con su artista Está próximo El artista conectado de vuelta con él Y bueno, lo que creo es eso Que estamos dando noches de felicidad Que es algo importante Que se reparta Mis amigos, los taxistas Que están en la Porque siempre cojo Tengo varios habituales Sí Porque se quedan hasta muy tarde Algunos incluso para recogerme Y bueno, y me hablan De lo encantador que sea el público De cómo les gusta a ellos En el verano venir a atender a la gente Bueno, lo digo Porque te da una satisfacción personal Fantástica, ¿no? Hola Se nos fue Estamos cambiando Los puestecitos En los que se ofrece artesanía Pues teníamos una mujer Que hacía una bisutería preciosa Y estaba, solo pudo estar 20 días Porque era el periodo que había Sabía, pero bueno Se iba diciendo Pero van a ser las mejores vacaciones en años Ha sido magnífico Como había ido Muy bonito Pues la verdad Que te quiero decir O sea, estoy encantado De que lo disfrute todo el mundo Incluidos los servicios Que tenemos alrededor Y que efectivamente Pues sigamos Porque a mí lo único que me preocupa De nuestros festivales Es que sigamos teniendo la oportunidad De que el talento Que estamos convenciendo Porque claro Hay muchas otras solicitudes De otras, ¿sabes? De otras variantes Que podrían afectar Y creo que no Porque los artistas Cuando más disfrutan Es cuando ellos Y su público Tienen esa química especial Que hace que sea una noche Memorable De estas cosas Que uno no se olvida Exacto Esta es la misión que tenemos Para que la gente Acumule recuerdos buenos Porque cuando dicen ¿Cuántos recuerdos tienes buenos En tu vida? Y aparece A veces en la tele Nadie tiene ninguno Digo, por favor Vamos a echar una mano Jardín botánico Bueno, yo intento echar una mano Pero vamos a echar todos una mano Que la gente llene su vida De buenos recuerdos Es fundamental Pero además Habéis recuperado Digo recuperado No porque estuviera olvidado Pero pasaría desapercibido Yo de hecho Bueno, soy estudiante De la Complu Pero sigo Porque estoy con la tesis doctoral Y yo me enteré Del jardín botánico Por las noches del botánico Porque pensaba que era En el botánico Al lado del Museo del Prado Y digo En la Complutense Digo, pero ¿dónde hay? Porque yo en esa área De deportes central Que hay Pues ahí Bueno, pues he entrenado Y he trabajado mucho Pero no había Y paso por delante Pero no había reparado Y se puede O sea, todo el mundo Puede transitar por el jardín Todos los días Porque siempre está abierto Tiene 850 especies El director es un personaje magnífico Todo está anunciado Con sus cartelitos O sea, quiero decir Que es una Magnífica visita Botánica Y nada más Entras a la derecha Tiene 28 Espacios florales Que representan Las famosas leyes De Mendel ¿No? De Mendel Y sus 20 De Mendel De Mendel Y sus 28 Posibilidades ¿No? De intercambio genético Para empezar a explicar ¿No? La vida del jardín botánico Es un sitio Fantástico Encantador Que bueno Que nosotros le estamos dando Otro color Otro matiz Pero que efectivamente Estamos contentos Las plantas deben estar con la música Super felices Así se crían El director es un fenómeno Dice Estas plantas tan estupendas Cada año mejor Cada año mejor Lo dice Y lo dice Porque está disfrutando mucho Tanto de la música Que llevamos allí Como de que la gente Conozca el jardín ¿No? ¿Y cómo seleccionáis? Porque traes artistas La verdad De mucha proyección Reconocidos ¿Cómo se hace esa selección? Bueno Como te he dicho antes Llevo Este año Este año haré 43 años En la profesión Es decir Bueno Le he dedicado mi vida Y bueno Lo he hecho desde la pasión Entonces pues ¿Qué hacemos? Pues estamos trabajando Todos los días Porque me están preguntando ¿Cuándo empecéis el año que viene? Y yo ya tengo dos o tres ¿Para el año que viene? Claro Y tengo uno Para el siguiente O sea El mundo de la clásica Va dos años anticipado Claro Este que hacemos nosotros Quiero decir No tiene ese tipo de 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 Preparamiento previo Tan largo A tan largo término ¿No? Porque también Ya sabes Los auditores Funcionan de otra manera Pero se va O sea Necesitas Ahora mismo Nueve meses A doce meses Es lo mínimo Si quieres hacer algo Y solo faltan cinco o seis meses Estás fuera de Calendario Que se dice Si le pudiéramos poner Una etiqueta Del estilo musical Que hay en las noches del botánico Es que hay de todo O sea Nosotros O sea ¿Qué es noches del botánico? Noches del botánico Es una oferta musical De calidad O sea De talento Que Mezcla todo tipo De estilos musicales Conocidos O reconocidos Dentro de lo que es El marco de la música popular Este año hemos introducido La música clásica como tal Por primera vez Y me encantaría Que pudiéramos seguir haciéndolo Dentro De Artistas Que representan Distintas generaciones De tal manera Que podemos tener música Para muchachos jóvenes Y música para gente adulta Lo cual nos permite tener Pues eso Transversalidad Y permite Que pueda venir Mucha gente variada ¿No? O sea Nosotros este año Pues Vamos a tener un logro importante Y entonces Cuando la gente A veces dice Porque dices Bueno No es que me quiera comparar En el aspecto Positivo Porque yo le digo Macul Es un acontecimiento De estos de Más media Importante Pero Si llevan 50.000 personas Por poner un caso Generalmente son abonados O sea que van 3 días Son 50.000 personas Nosotros vamos a tener 90.000 visitantes Probablemente muchos Vienen más de una vez Y me lo han dicho Pero pueden ser diferentes Pero 680.000 diferentes Sí que podemos llegar a tener Es decir Que tenemos una influencia En la sociedad Que bueno Importante Y bueno Lo que queremos es Pues poder seguir programando Con O sea ¿Cuál es el futuro? El futuro Es poder seguir programando Cosas culturalmente importantes Y mantener Ese rigor que nos encanta ¿No? Y que nos hace Pues un poquito Un poquito diferentes ¿No? Susana ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí Me está encantando Todo lo que está comentando Y me gustaría saber Si son todos los días de la semana Algunos en concreto ¿Cómo es la entrada? Ahora mismo Estamos ya En el último cuarto Y es un cuarto Pues estupendo Entre otras cosas Porque hemos agotado Muchísimas entradas Y esta semana Tenemos muchos conciertos Que tienen localidades También lo sabemos Porque es la segunda parte Del mes de julio Pero que hay un poco menos de gente Pero estupendo Para los que se queden ¿No? Nosotros por ejemplo Empezamos esta noche Ahora tenemos una semana Bastante basada en el jazz Porque estamos entre El festival de jazz de Vitoria Y el de San Sebastián Pero nosotros tenemos Una definición propia ¿No? Por ejemplo Nosotros el jueves Tendremos un concierto Con dos maestros de la guitarra De dos géneros muy similares Primos hermanos Pero diferentes El jazz y el flamenco El guitarista de jazz Será George Benson Una auténtica leyenda Y el de flamenco Tomatito Otra leyenda Entonces van a actuar Primero uno Luego el otro Y luego juntos Eso solo pasa en Madrid No va a pasar En ningún otro lado del mundo Eso es un día Igual que el de hoy Y el de mañana Por ejemplo Hoy tenemos dos cantantes De jazz también Uno se llama José James Que va a hacer un homenaje A un extraordinario músico De la época de Ritman Blues De los 70 Que se llama Bill Withers Que cantaba aquella canción Que se llamaba Ain't no sunshine Ain't no sunshine In your love Ok Ese es el artista homenajeado Casi te hago el bajo Ahora Y cerraremos con Melody Gardó Que es una de las voces Más maravillosas Que hay ahora mismo En el mundo del jazz Y de músicas del mundo Que se dice Porque ella también Canta Habla un perfecto castellano Y un perfecto francés Aparte del inglés Tuvo un novio Uno le dice ¿Cómo has aprendido El castellano tan rápido? Y dice Un novio argentino Ah bueno Que parece que Dicen que hablan Los argentinos Total Es otra noche significativa Y bueno Y así todas las noches Tenemos una noche Dedicada al baile El domingo Con la orquesta Tim Martini Y antes otra Que se llamamos Sister Donde la gente Que venga vestida Un poquito de género Y de época Va a tener Unas pequeñas sorpresas Y cerramos Pues con la vuelta A la ciudad De una muchacha Que fue emblemática En su tiempo Que ha pasado 10 años fuera Y que va a presentar Un espectáculo Que empieza a ensayar hoy Y es totalmente nuevo Que es lo que se emite En streaming Que es Russian Red Es decir Que quedan todo tipo de géneros Los otros dos conciertos Que no he mencionado Como están llenos Mejor no lo digas Y así no ponemos Llegamos a nadie Pero efectivamente Tenemos todavía un camino interesante En los próximos ocho días Y con un poquito de suerte En el 1 de agosto Nos vamos a vacaciones Carlos, algo que preguntar ¿Alguna curiosidad que tengas? Pues sí Que no me llames más así Con gente así Porque es que vamos Yo viéndole hablar Con esa alegría Con esa fuerza Voy a dejar de pensar Que a veces es aburrido Y escucharle a él Porque me encanta Como habla Y le felicito Desde luego Ha hecho bien En dejar la sanidad Porque perseguir a los virus Y a las bacterias Pero ¿Qué es eso De que ha dejado la sanidad? Cuéntanos Porque dejó la sanidad ¿Se dedicaba a la sanidad? Sí, él es médico Y además fue director De un departamento importante De mi salud en Valencia Dejó la sanidad Porque eso de perseguir A las bacterias Y a los virus Yo lo entiendo Con esa pasión que él tiene Debería ser un cachondeo Y diría Se reirían de él Y el hombre ha dicho Nada Lo mío es Qué bien explica lo suyo Me ha dejado Anonadao Bueno, ya te puedo presentar Como investigador Porque hasta datos No, en serio Te felicito Julio Me encanta Yo soy muy apasionado Explicando Me corrijo Pero acabo de ver en ti Que si se hace bien Es bonito ser tan apasionado Claro que sí Eso intentamos Intentamos Pues la clave de todo Para mí Cuando hablamos de todo esto La clave de todo Consiste en algo muy sencillo Que es la coherencia Porque claro Cuando se tiene un poco de coherencia O sea El ser caballero Es decir Uno tiene que actuar como piensa Entonces todo es fácil Porque a partir de ahí Uno nunca entra en contradicción Y nunca tiene problemas Y se explica bien No lo digo porque lo haga yo Sino porque es lo que tiene que hacer todo Todo ser humano Y parece que cuesta Muchas veces dices Pero sobre todo En los que En los que tienen que ser caballeros O sea Todos estos Y empiezo por los políticos Tienen que ser todos claros En su discurso Y es algo como complejo Todo el mundo tiene algo que ocultar Pero sin falta de la coherencia Se nota que ha leído Immanuel Kant Con el impeditivo categórico De que hay que hacer aquello Que se debe hacer Que se lo ha aprendido Desde luego que Lo más importante de la vida Es el conocimiento ¿Qué quiere ser uno? Uno quiere ser sabio Pero eso cuesta muchísimo Pero bueno Estamos en el camino todos De intentar conocer más Y saber más Bueno no te creas Lo que nos decía Déjame un momentín Que tengo que dar una recomendación Es que este Carlitos Es muy juguetón Immanuel especialmente Parece que nos hemos puesto de acuerdo Con los colores De todas maneras Uno de rosa Susana con el amarillo Julio con ese azulón O sea estáis muy televisivos Estáis muy televisivos Bueno Pues ahora viene una recomendación Que nos llega desde Mundo Natural Mundo Natural Tiene para farmacias En Madrid En Valencia Y en Alicante Y nos mantiene Sanitos y saludables Y siempre nos acompañan En este programa Con una buena recomendación Has visto La cámara os está recogiendo Viene el color Que lleváis Que lleváis cada uno Así que bueno Vamos con la recomendación Que nos acerca ahora Mundo Natural Un estilo de vida saludable La dieta Y el ejercicio físico Ayudan a disminuir Los niveles de colesterol Divecol Forte De Mundo Natural Contiene cardomariano Coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos De Monacolina K Que contribuye a mantener Niveles normales De colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte De Mundo Natural Bueno Susana Cañiles Es escritora Tiene tres libros Ya publicados Pero todos los días A través de redes sociales Nos da los buenos días Muy pronto Madrugas un montón Sí Dicen que A quien madruga Dios le ayuda No sé si será verdad Todavía no lo he podido comprobar Pero Pero estás en ello Pero estoy ahí Estás en ello Y bueno Contigo y con Carlos Que también ¿Cuántas publicaciones tienes Carlos? Tengo cinco libros publicados Estoy ahora trabajando en el sexto En el sexto Que vendrás a publicarlo aquí En primicia Lo publicamos aquí Lo traemos aquí A publicarlo vamos a presentarlo A presentarlo aquí Que la gente lo lea Y lo disfrute Pero tengo que cambiar mi criterio En función a Julio Tengo que ser más apasionado Y más divertido Soy un coño ¡Piii! Que va Eres apasionado Divertido Lo que pasa es que está Hoy quiere que le regalemos el oído No, no, no Está mimoso Le quería contestar a Julio Que decía Todo el mundo quiere ser sabio Y yo digo Pues ten cuidado Porque si quisieses empezar a ser sabio Debes saber que en la antigüedad Cuando empezaban En el mundo del conocimiento Les daban a beber Una bebida de hierbas muy amargas Porque les decían Que la verdad Siempre es muy amarga Sí, sí Y bueno Y está la sabiduría por un lado Y otra cosa que he comentado También para hablar de la antigüedad Que es el decir la verdad Que era cuando Los que no bebían Que cuando alguien no bebía Nadie se fiaba de él Porque in vino veritas Es algo Que también es muy de Vamos, de la historia Porque claro Todos los tipos Estos datos de beber Todo el mundo cantaba Porque era la droga por excelencia Y había mucha gente Intrigante Que no bebía ni para atrás Por eso salió este famoso Yo creo que se puede trasladar A los tiempos actuales Alguien que no bebe ¿Verdad? Efectivamente Por ejemplo yo ¿Verdad? Poco fiable No Pero siempre hay la opción Son siglos Son siglos Son siglos y son otro tipo De visiones de la jugada Porque ahora mismo Te dan cualquier farmacopea De esta indigna Que te engaña alguien Y te han metido en un lío Y no sales de él Pero una copita Susana Y una maceta cerca O eso Eso también se ha hecho Siempre 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 En el inicio del programa Comentábamos Creo que este rato Que hemos estado escuchando A Julio Que habéis intervenido También vosotros Pues nuestra mente Está imaginando Cada uno Como es el jardín botánico Los que lo conozcan Lo estarán recordando Nos ha citado Pues algunos protagonistas Que va a haber en el jardín Es decir Estamos en un mundo Desde luego que para mí Ideal Salgamos a la calle Y igual Pues vamos distraídos Y nos chocamos Con alguien sin querer Y la que nos puede caer Es tremenda No damos margen Al error Ni a la confusión Hay mucha violencia Y yo Por lo menos Verbal y física Atribuyo A una escasa Formación cultural En muchos O sea No solamente educación Yo creo que cuando tienes Trasciendes un poquito más Hombre todos tenemos Un mal día Y podemos reaccionar Reaccionar mal Pero el tener Ese contrapeso ¿No? Nos decía Julio El pasarlo bien El disfrutar Yo creo que ayuda mucho A sosegar nuestros nervios Sí Hay mucha intolerancia Es lo que yo noto En la actualidad Mucha intolerancia A casi todo Y sobre todo Cuando alguien manifiesta Una opinión sobre algo Respecto a algo Que no deja de ser Algo subjetivo Tuyo Porque Y no tiene que ser Trascendente O sea Es que puedes decir No me gusta el color rojo Por poner un ejemplo Y entonces Salen todos los defensores Del color rojo Pero además Se les unen los del naranja ¿Sabes? Pues fíjate tú Que vas de amarillo La que hemos liado Claro Solo porque has dicho eso Y es que nadie Por unas ideas Se puede apropiar Tampoco de un color Entonces hemos llegado Ya a un punto En que casi no podemos opinar Y claro Hace poco Hace un tiempo Leí un artículo De Arturo P. Reverte Que me gusta mucho Soy una fan Del terrible Y decía eso ¿Cómo que uno No puede manifestar Su opinión Sobre algo? ¿Cómo que no? Es que estás obligado A hacerlo Y si a ti hay algo Que no te gusta Siempre como tú decías Dicho con respeto Con educación Pero todo hay que decirlo ¿Por qué tengo que ir Con la masa? Si a lo mejor Lo que dice esa masa A mí no me interesa Ni quiero hacerlo Ni quiero seguir Esas pautas Ni me siento representada Ni me siento representada Por ejemplo Tema Feminismo De hoy en día O por lo menos El feminismo Que nos presentan ahora Que me parece Anacrónico Me parece adulterado Y fuera de toda lógica Porque creo que es Culpabilizar al hombre De todo lo que nos pasa Y los hombres No tienen la culpa De lo que nos pasa Es más Yo diría que en muchas ocasiones La culpa de lo que nos pasa La tenemos nosotras mismas Por tolerar muchos comportamientos Pero eso es un ejemplo Como te puedo poner Muchos más Bueno El menudo tema Dice voy a sacar la armónica En este momento Sí, sí, sí Estoy encantado Yo prefiero hablar De algo de sabiduría Hay un proverbio árabe Muy bonito Que dice Que el que diga la verdad Que tenga preparado su caballo Y por lo tanto Tú vas a huir a caballo Claro, si alguien dice la verdad Tiene que salir corriendo Bueno, a mí lo que me gusta Y escribo sobre ello Es pensar Por qué eso es así Y hallar un fundamento Pues me alegro Que estés aquí Julio Yo pretendo pasar De la brujería Y el chamanismo A la medicina Y constantemente Lo pongo como ejemplo Lo que pasa es que En el orden social Aún vivimos En la brujería Y el chamanismo No tenemos conceptos Como en la medicina Donde hablemos De fisiología O de anatomía Entonces aquí aún Seguimos hablando De la libertad La igualdad La justicia La ética ¿Quién sabe Qué son esas cuatro palabras? Nadie Porque en el momento En que haces Tres preguntas cruzadas A la cuarta Nos vamos todos A tomar una caña Que es mucho más divertido Porque ponerse de acuerdo Ya es imposible Pero sin embargo Es lo que se usa todos los días Entonces Profundizando Lo que sí sabemos Y esto es De alguien totalmente de izquierdas Jan Polsar nos dijo Que una sociedad Se tiene que construir Sobre la moral Porque construida sobre el derecho Tú no puedes llevar un juez Y un policía Constantemente a la de cada persona ¿Qué nos pasa en España en general? Pues que aquella moral En la que tú Te he oído antes Ha sido formado Como yo Que hemos estado en los curas Pues ha decaído Para bien Para mal Y por muchas causas Ha decaído Y hay muchos pensadores En Francia Sobre todo Y en el resto de Europa Que hablan De los fundamentos cristianos De Europa Como esa cultura Ha decaído Ha decaído una moral También en el feminismo Y el machismo Había dos géneros Que tenían unos roles Mejores o peores Mal definidos O bien definidos Que había que cambiarlos Yo con 18 años Llevaba una melena Del doble de larga que tú Y luchaba por cambiar Esos conceptos Pero es cierto Que ahora se nos ha roto Todo eso Porque termino ya Hemos quitado La columna Que sustentaba la viga Pero no hemos puesto otra Ni siquiera un andamio Y entonces Se nos ha venido abajo ¿Qué ocurre? Que no tenemos moral Entendida moral Como unas reglas Aceptadas de conducta Más o menos Generalizadas E incluso El que se salía de la moral Se sabía quién era Ahora Cuesta mucho saber Susana Quién se sale de la moral Porque puede que tenga Tanto derecho En defender que dos y dos son siete Como yo En defender que dos y dos son tres Y por lo tanto Como no hay una regla matemática De que dos y dos son cuatro Lo hagas con peras o manzanas Pues todo vale Tú lo decías hace un rato Estamos en el todo vale Y al mismo tiempo No podemos encauzar El tema Como además se lee Cada día menos Y se sigue Esos temas culturales De los que tú también hablas Menos Pues hoy vivimos en el tuit En los caracteres rapidísimos Papa, déjame en paz No, no, no Qué rollo ¿Quién era el Aristóteles Aquel que tú hablas? Y el Sócrates ese ¿Pero jugaba al fútbol o qué? No le cuentes Hablamos en general Sócrates jugaba al fútbol Sí, es verdad Decirlo Claro No, no Y muy bien además Vivimos en la inmediatez Claro Total Y eso es terrible Total Al lilo de lo que habéis dicho Entonces otra cosa que también quería comentar Que me ha gustado Cuando habéis comentado El tema de Que la gente no se pone de acuerdo Hay una palabra en inglés Que no se traduce al castellano Sí Que tiene su gracia Lo digo porque Generalmente tenemos verbos Mucho más interesantes Algunos también si queréis sabremos que a mí Que aborrezco Pero hay un verbo en inglés Que se llama compromise Que no es comprometerse Sino es buscar Ceder para llegar a un acuerdo Eso no existe en castellano En España En España Es que no existe Es que no existe No existe algo que exprese lo mismo Porque nadie cede Nunca para llegar a un acuerdo Porque no existe No existe ese pensamiento Entonces por eso estamos donde estamos Claro Porque It's impossible to compromise Claro Y en cosas muy sencillas Porque hablaba Susana De cualquier cosa Día Porque bueno pues fíjate Ha introducido un gran tema Como puede ser el feminismo Defensa de derechos Estamos hablando de grandes temas Pero ya hablo a la hora De ir a una frutería Que cojas una pera Y de repente te venga alguien Te agarre la mano Y dice que esa pera La habían visto antes Entonces yo de verdad Que cedo la pera Sí Yo también Y yo cedo un taxi De quien sea Hombre o mujer Sí Lo digo simplemente Porque seguro que va a haber Una confrontación Va a pasar otro en dos minutos Vamos a perder más tiempo Poniéndonos de Vamos Mala leche Vulgarmente hablada Claro Esto es el Todos los días Estamos en una situación En la que efectivamente Necesitamos un poquito más De No sé de qué Pero desde luego De transformación Porque hay que transformar esto Tarde o temprano Yo lo buscaba Que por eso Bueno pues digamos Que estáis los tres En este En este programa Porque Creo que no Porque una persona Sea culta O tenga una preparación No va a ser una persona Violenta O va a ser una persona Intransigente Porque también los hay Pero El tener conocimiento Pues igual Vemos una lucha Y en lugar de empezar A insultar Pues empezamos a pensar Pues que decía Sócrates Este gran jugador De fútbol Sobre eso O que resulta Que la canción No sé cuál Cantaba sobre Porque en definitiva Más o menos Todo ha pasado Se ha contado De distintas maneras Entonces En ese momento ya La conversación Se encuadra En un mundo Y en otra situación Pero fíjate María José Tú dices eso Y tendemos a pensar Que La violencia Está más presente En En clases sociales Más desfavorecidas Y sin embargo Los datos indican Que la clase media Y la alta Hay Tanto o más Lo que pasa Es que Permanece Oculta La gente No lo dice No lo expresa En voz alta Por vergüenza Por Yo qué sé Por estar en un estatus social Hay otros mecanismos Exactamente Pero existe Igualmente O sea Lo de tener estudios O cultura O tal No creo Que esté vinculado Necesariamente A la violencia De hecho Hace poco Escribí un artículo En mi blog Y Lo que yo decía Es que Algo te viene de serie Porque Vemos niños Yo veo niños pequeños Muy pequeños A lo mejor Con dos Con tres Con cuatro años Que no han tenido tiempo De repetir Patrones de conducta Violentos Y sin embargo Ya son niños problemáticos Desde que tienen dos años ¿De dónde viene eso? Si es imposible Y sin embargo Es el niño conflictivo El niño que pega Al niño que Le tira de los pelos A la niña Al niño que tal ¿De dónde viene eso? O sea Yo quiero pensar Que hay una parte Mi madre diría Que come mal La tuya La mía diría Lo otro Mi madre diría Que va mal al baño Bueno También mi madre Tiene mucho esa teoría O sea Que una de las dos Yo soy médico Entonces Tengo algo Para deciros Que es la base De toda la vida Con las abuelas Que siempre lo veis Es decir ¿Qué es lo más importante Del recién nacido? Que coma bien Y que caiga bien Nada más Y que duerma No Porque todo eso ya es sencillo O sea La clave es la alimentación Seguida Que eructe La clave de un recién nacido Es alimentación adecuada Evacuación adecuada Todo lo demás Va a funcionar Si eso Porque es lo único Lo único que entra En función de salida Es el aparato digestivo Todo lo demás ¿Sabes? Va despertando a los sentidos Muy poco a poco O sea Inicialmente Solo es importante El tracto digestivo Básicamente O sea Que no tengas los eructos Que eructe pronto Porque claro Si te preocupas No descansa Si tú Eso funciona bien Duermen Descansan Los bebés Son magníficos Lo que hay que hacer Es alimentarlos adecuadamente Asegurarse Que no Que no te quedan Gases obstruidos Y que luego Defeque adecuadamente Y decía Me acuerdo esto Que hacían los abuelos Que decía Es una frase Ha cagado como un hombre ¿Os acordáis de esa frase? Y además Selecciona el niño El niño lo ve Y él dice Ah Que he hecho esto Lo cuentas así Parece fácil Pero es así También Es tan sencillo como eso Claro Lo que te quiero decir Por lo que tú has contado Yo no pienso Como tú en el fondo Yo creo Que la educación Y la cultura Cambia a la gente Da igual quien sea Fíjate que hemos visto Seres malos Que se han convertido En buenos Yo que sé Mi ejemplo favorito Porque yo le tenía pavor De niño Yo creía que era un monstruo Que me iba a raptar Por la ventana Don Eleuterio Sánchez El Lúter Ah sí Yo creía que ese tío Iba a acabar con todos Creía que era un demonio Y el hombre Acabó siendo un hombre cultivado Y buen abogado Y buen abogado Es decir Se puso a estudiar Yo no me gustaría Ser así tan determinista Pensar que tenemos Un gen malvado No, no he dicho gen No, no, tampoco es eso Creo que nacemos Igual que el bondadoso Por naturaleza Nacemos con ambos Como diría esto Las dos partes La positiva y la negativa Entonces en qué momento Un ser humano se desvía Por un camino O por otro Hay muchos momentos Somos unos ignorantes Al respecto Bueno, pues mira Te voy a poner un ejemplo El ejemplo que dice En lugar de que los mayores Le digan Pues el niño Ha cagado ¿No? Como un hombre Pues que le digan Qué horror hijo Has ensuciado el pañal Y voy a tener que lavar Y no sé qué y tal Y entonces él empieza A ver un problema Donde resulta que tiene Directamente Yo como soy mediador Que me has presentado Como mediador Sí, a ver cómo arreglamos esto Le quería contestar a Susana Primero, como mediador Firmo el acta De verdad, no es ironía Lo que tú has dicho Lo suscribo Ahora Trato de añadir Un poco más El problema es que La educación La cultura No es saber Quién fue Mendel Que era un monje austríaco Que mezcló los guisantes Que yo llamo Mendelssohn Y Mendelssohn es un músico Es un músico Y es un gran músico Mendelssohn Entonces Si no se trata De que antes Te miraba el abuelo Te miraba el padre Te miraba Y se acabó todo Cierto Ahora Hemos tenido A un gran experto nacional En la PPP Hablándonos de ese problema En la Peña Periodística Primera Plana Y nos dijo Porque sabes que las siglas Con todos los partidos Y todo Peña Periodística Primera Plana Que es Javier Urra Un hombre conocidísimo Con grandes conocimientos Y yo me asusté Me dijo Mira Estamos tratando Con chicos Y con chicas Con dificultades De 17 y 18 años Las chicas Son peores Que los chicos ¿Qué es lo que ha llevado Una chica De 17 y 18 años A ese comportamiento? Pues desde luego Una mala educación El que no en su momento Nadie le supo decir Mira Ese no es el camino correcto Lo que tienes es que Tratar bien a la abuela A la madre Y no En muchos y muchas Que hoy Se está dando ya En Madrid Que pegan A sus padres O sea El índice de jóvenes De esas edades Que pegan a sus padres ¿Por qué ha sucedido? Pues porque en su momento Alguien No le habló No le educó Es decir Son cosas diferentes Ahora Tú tienes adolescentes en casa Yo tengo adolescentes en casa Y mejor nos callamos Yo soy adolescente Y vivo en mi casa Mejor para la gente Que nos está escuchando Porque saben perfectamente De lo que estamos hablando Lo que pasa que hay También hay que decir Que es cierto El desencuentro viene El desencuentro viene En que generalmente La gente no sabe realmente Lo que es ser padres Porque los niños Mientras están creciendo Son de una manera muy determinada Y en cuanto llega La adolescencia Cambian Y ese cambio Muchos padres No lo saben asimilar Tenían que darse cuenta Bueno El niño está pasando en otra fase Hay que tomar otra posición Entonces Hay mucha gente No preparada Que se enfrenta al niño No te puedes enfrentar a tu hijo Tienes que estar ahí viendo Lo que pasa Porque claro A mí también me dijo el mío A los 13 años Papá No te enteras de nada La primera que me lo decía Entonces Ok Ya está en otro Ya alguien le ha dicho Que su padre no se entera de nada Pues lo ha dicho otro Porque esto no es Un pensamiento propio No ha salgado de él Ok Entonces bueno Ha entrado en lo que se llama El tema de la pubertad Y está descubriendo las hormonas Porque es un tema hormonal Todo Total Para que sepa Es un tema hormonal químico Bueno Entonces ahí Ahí es donde No hemos tampoco Enseñado a educar A la gente A ser padres Porque lo digo Porque yo me enfrenté Sin que me lo hubiera contado mi madre ¿No? O sea Quiero decir Tuve que hacer Bueno Mi mujer me ayudó mucho Porque es una psicóloga forense Y afortunadamente Pero ¿Sabes? Y decía Pero claro Estaba tratando de ignorante Pero ¿Qué estás diciendo? Porque yo Empecé a intentar reaccionar De una manera inadecuada Bueno A mí me ha educado Los curas Y luego mi mujer Mi mujer ha sido clave En mi educación No Es la maldita verdad Y claro Quiero decir Porque no nos enseñan Tantas cosas Que nos deberían de enseñar Y que viene sin manual De instrucciones Que decimos como Medio en broma Medio en serio Pero es verdad Entonces claro Hay que volver a recalificar ¿Qué hemos de enseñar a la gente? Creo yo Entre otras cosas Totalmente Hay muchas cosas Que no son imprescindibles Como la mayoría De las que son imprescindibles Que no hacemos que aprendan Y que vamos dejando de lado Susana Creo que quieres decir No, no Al hilo de lo que estaba diciendo Que iba a decir lo mismo que tú Que los padres No nacemos con un manual Creo que cualquier padre normal Intentan hacerlo lo mejor posible Y siempre mirando el bienestar De sus hijos Nos vamos a equivocar todos Lo maldito es que siempre nos equivocamos Claro Pero es que nos vamos a equivocar Y hasta diría Que la equivocación y el error Es algo beneficioso Porque si todo fuera Paz, amor y libertad No sabes beneficioso Ahí viene otro problema De los españoles Y dejadme que diga Lo que pienso La incapacidad para reconocer un error Y entonces uno no aprende nunca Hay gente que está No, yo no he sido Yo no he sido Estoy de los que yo no he sido Y yo digo Pero hombre Que no pasa nada Que cuando se hace algo mal Se reconoce Y adelante Porque aprendes del error Y lo digo porque Creo que es muy fácil Reconocer un error Y no ser castigado De hecho Y además te hace más fuerte Es que a mí me ha pasado Lo digo Experiencia personal En todo tipo de edad De mi vida Cometo un error grave Y de pronto digo Y todos me preguntan Y digo Sí, me he equivocado Desarma al otro Pero tienes que tener Conciencia de que te has equivocado Claro Es que a lo mejor En tu interior Es que hay mucha gente Que le gusta engañarse a sí misma Para no reconocer un error No es tan fácil No sé si es fácil Claro que no es fácil Es más humillante Reconocer el error Ese es el problema No, fíjate Yo opino exactamente igual que tú Creo que es mucho más fácil decir Bueno, si cinco personas me han dicho Te has equivocado Es obvio que te has equivocado Con lo cual es más fácil decir Perdón No necesito cinco Bueno, pues a lo mejor Tú necesitas uno Yo a lo mejor necesito cinco Pero al final Termino diciendo Pues tienes razón Pues eso Nos gusta muy poco Reconocer errores Conozco demasiados seres humanos Que están todos O sea, que viven en un limbo De que como nunca han querido Reconocer nada No acaban de evolucionar Como seres humanos Y esa impresión La tengo Más de mis Compañeros de país Que de otros países Porque Cuidado Los peores en eso Pero los hay peores Los americanos Incapaces de reconocer Un solo horror Jamás Y tienen ahora El mandamás Esa que bueno Que eso ya es Y si no hacen una película Y lo arreglan Es increíble Se equivocó un americano Y nunca te va a decir Que se ha equivocado Y a veces Hasta te ha perjudicado Pero fíjate El caso Pero bueno Debe ser Con todos los respetos A mis grandes amigos norteamericanos Que tengo muchísimos Claro Julio Pero debe ser algo Como anglosajón Porque También hemos tenido Que es una desgracia Que vengan a visitar España Y se pongan a saltar Por los balcones A las piscinas Y hay un caso Recientemente Que la novia De un chico Que ha muerto Echa la culpa A los balcones españoles Y que los balcones Deberían estar cerrados Que deberían tener Otras medidas Dice no Vamos a ver Es que el balcón No está diseñado Para que usted Se tire del balcón Es que no Lo que ves ahí Es que efectivamente Toda esta sociedad Inglesa y Anglo Ya no tienen balcones No Porque si los tienes Se les tirarían Se les tiran aquí Pero dirán De verdad Es el problema No tienen balcones O sea Quiero decir No saben Finalmente Se ha convertido En una especie De medio juego Y lo hacen ebrios Ese es el problema Lo hacen ebrios Y no tiene eso Que ver con la educación Justo con lo que Estábamos hablando Pero tiene que ver O sea A mí lo que me hace gracia Que es lo increíble De nosotros Que somos increíbles Porque tú te vas A otro país Y no es siempre A ver Es una precaución Aquí llegan Y se creen Que esto es el país Terrenal Les da igual Ir borrachos por la calle Porque están seguros Que nadie les va a hacer nada Porque se pasan borrachas Y están todos Yo no haría eso Nunca En mi primera visita A ningún país O sea Bebermelo todo Y pasar por la calle Me puede pasar de todo Se ve que somos increíbles Porque tienen una confianza En nosotros absoluta Desde luego Porque yo lo llamo Confianza absoluta Discúlpame Bueno Estipendo Pero que no nos echen la culpa Chinpun Que se ha acabado el programa Estaría ahora charlando Con vosotros Qué rápido se los ha hecho Y nuestros libros Y nuestros libros Tendréis que volver Tendremos que volver a hablar De nuestros libros No puede ser No es Noches del Botánico Muy bien Sí Creo que Pasaréis un buen día Y lo recomiendo A todos los madrileños Y a todos los que nos estén viendo Julio Que ha sido una delicia Descubrirte aquí Porque sabíamos de tu trayectoria Y de lo que estás haciendo Pero no habíamos tenido oportunidad De charlar Así que espero que vengas más veces Y que podamos ir detallando Todas las actividades Que organizáis Y enhorabuena por el trabajo A Susana Cañil Sigue en Twitter Que a mí me haces muy feliz Entonces ya sabes Lo que nos ha comentado Julio Que es un porcentaje El que protesta Pero hay uno más grande Que somos los que disfrutamos A lo mejor no lo decimos Con la suficiente frecuencia Pero ahí estamos Muchas gracias Susana Cañil y sus cañilismos Y bueno Y a Carlos González Teijón Pues a ver si acabas Ya este libro Que nos estás anunciando Y vienes a presentarlo Y si no mientras tanto Pues como pensador Como mediador Como abogado Como disfrutón Como lo que quieras Filósofo Hoy recibirás un artículo Sobre Ortigueira Hemos estado Marta Y yo cuatro días En el Festival de Música ¿Quién es Marta? Mi mujer Mi amor Mi cielo Mi cariño Es que no todos los espectadores Saben quién es Marta Ya hemos hablado aquí de ella Ya bueno Pero a ver ¿Alguno no nos ve todos los días? Hemos estado en Ortigueira Viendo a Wendall ¿Dónde está Ortigueira? Ortigueira está en la bahía Que está justo entre el cabo de Ortegal Y Estaca de Bares En Santa Marta de Ortigueira En el norte de España En Galicia En las terras galegas Y hemos estado allí cuatro días Escuchando música celta Comiendo pulpo Y comiendo filloas Y viviendo entre la juventud En general Magnífica Pero he tenido una fortuna enorme Me he colocado gratis cuatro días Porque estuviera donde estuviera La esplanada del espectáculo Todo el mundo estaba fumando alrededor Y las bocanadas de aire eran alucinantes A Marta la tuve que llevar Incluso en el coche La parte de atrás y todo No sigas que se ha acabado el programa Ay Dios mío Este Carlos Qué cosas nos cuenta Para finalizar Casi sin capacidad De contestar Bueno que yo no voy a ir Porque no me quiero Tener esos efectos Y que me lleven En la parte de atrás del coche Yo no quería Yo no quería No tú no querías ni Marta Tampoco seguro Bueno Nos despedimos de todos ustedes Y si me lo permiten Con una última recomendación Y es que sean malos Pero que puestos a ser malos Que no sean Pues un poquito malos Sino que sean malísimos Porque dicen los que entienden de esto Que es divertidísimo Hasta pronto Atreverse a soñar Aprender a creer Sonreír Intentarlo Y perder Atreverse a reír Aprender a llorar Sonreír al partir Sonreír al llegar Atreverse a saltar A pesar de caer Sonreír Y correr Sin mirar Para atrás Quien no teme perder Solo puede ganar Aprender a decir Atreverse a caer